Otto Sonnenholzner llegó a la vicepresidencia sin experiencia política, sin más trayectoria que su carrera de radiodifusor y su formación académica como economista. Sin embargo, estuvo a la cabeza de la terna que remitió el presidente Lenín Moreno, cuando en diciembre del 2018 María Alejandra Vicuña renunciaba a la segunda magistratura, envuelta en el escándalo de los diezmos que hacían referencia a cobros que habría realizado a sus colaboradores en los días en que era asambleísta. 70 votos eran necesarios, pero él tuvo 94 y así la Asamblea Nacional lo ungía como el tercer vicepresidente de un gobierno que en ese momento llevaba apenas 19 meses de gestión. Hoy se va, cuando faltan solo 10, para que termine el periodo. Oficialmente se le asignaron como funciones el darle seguimiento al diálogo social nacional, implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, atraer inversiones, coordinar los consejos sectoriales. En la práctica se lo vio inaugurando obras, entregando créditos, apagando incendios. El último fue durante la pandemia cuando el gobierno lo puso en primera línea para afrontar la inédita crisis. En la última ceremonia por el 24 de mayo, Sonnenholzner se refería a una eventual salida de su cargo. El momento en el que el cargo de vicepresidente se convierta en un impedimento para seguir en esa ruta, prefiero salir como siempre lo he dicho, igual que como entré el 11 de diciembre del 2018, de la mano de mi esposa y con la frente en alto. No importa donde estemos, todos debemos de servir al Ecuador, todos debemos de ser parte de estas nuevas batallas que enfrenta el país, donde todos tenemos una misión que cumplir para derrotar a los corruptos, a la mentira, al radicalismo, a la inequidad y al hambre. Unos podrían pensar que se trató de una premonición, otros de un ejercicio que estuvo desde hace tiempo rondándole el pensamiento. Lo cierto es que un tercer vicepresidente renuncia a su cargo, el primero que se va con la política como derrotero. El segundo vicepresidente renuncia a su cargo.